El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, para solicitarse investigar el proceder del juez que concedió amparo en contra de la ley de la industria eléctrica. No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial de los más pobres. El primer mandatario no descarta la posibilidad de una tercera ola por la pandemia de COVID-19. Informó que se planean dos envíos importantes de vacunas con las que se espera inmunizar a todos los adultos mayores de 60 años y al personal educativo de las entidades con semáforo verde. Sobre la suspensión de la aplicación de la vacuna de AstraZeneca en países europeos, aseguró que ya existe una investigación en México. Ya hay una investigación de parte de los médicos nuestros, los especialistas y afortunadamente se está validando la vacuna, es decir, no se considera riesgos en su aplicación. Se sabe que estos posibles coágulos que se podrían crear con la vacuna no significan riesgo, peligro, pero ellos van a informar. Respecto a la convención bancaria, informó que se trabaja con dirección hacia la normalidad económica y que propondrá una iniciativa para simplificar todo lo relacionado con la apertura de las nuevas empresas y sobre el pago de impuestos en micro, pequeñas y medianas empresas. Por último, comentó que se espera el Centro de Educación Ambiental y Cultural Muros de Agua José Revueltas en Islas Marías esté listo en el mes de julio para su apertura al turismo. Sharon Smog, Canal 14.